creed en sus profetas lunes 8 de mayo 2023 salmos 2 el ungido asume el trono porque se amotina en las naciones y los pueblos traman cosas vanas se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el señor y su ungido diciendo rompamos sus ataduras echemos de nosotros sus cuerdas el que habita en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos entonces les hablará en su ira y los turbará en su furor yo he instalado a mi rey en sion mi monte santo yo declararé el decreto el señor me ha dicho tú eres mi hijo yo te engendré hoy pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra tú los quebrantarás con vara de hierro como a vasija de alfarero los desmenuzarás y ahora o reyes sean sabios acepten la corrección o gobernantes de la tierra sirvan al señor con temor y alegrense con temblor besen al hijo no sea que se enoje y pierdan el camino pues se enciende de pronto su ira bienaventurados todos los que en él se refugian el conflicto de los siglos capítulo 10 progresos de la reforma uno de estos profetas aseveraba haber sido instruido por el ángel gabriel un estudiante que se le unió abandonó los estudios declarándose investido de poder por dios mismo para exponer su palabra se les unieron otros de por sí inclinados al fanatismo los procederes de estos iluminados crearon mucha excitación la predicación de lutero había hecho sentir al pueblo en todas partes la necesidad de una reforma y algunas personas de buena fe se dejaron extraviar por las pretensiones de los nuevos profetas los cabecillas de este movimiento fueron a wittenberg y expusieron sus exigencias a melanton y a sus colaboradores decían somos enviados por dios para enseñar al pueblo hemos conversado familiarmente con dios y por lo tanto sabemos lo que ha de acontecer para decirlo en una palabra somos apóstoles y profetas y apelamos al doctor lutero los reformadores estaban atónitos y perplejos era este un factor con que nunca habían tenido que haberse las y se hallaban sin saber qué partido tomar melanton dijo hay en verdad espíritus extraordinarios en estos hombres pero qué espíritus serán por una parte debemos precavernos de contristar el espíritu de dios y por otra de ser seducidos por el espíritu de satanás pronto se dio a conocer el fruto de toda esta enseñanza el pueblo fue inducido a descuidar la biblia o a rechazar la del todo las escuelas se llenaron de confusión los estudiantes despreciando todas las sujeciones abandonaron sus estudios y se separaron de la universidad los hombres que se tuvieron a sí mismos por competentes para reavivar y dirigir la obra de la reforma lograron sólo arrastrarla al borde de la ruina los romanistas recobrando confianza exclamaban alegres un esfuerzo más y todo será nuestro al saber lutero en la warburg lo que ocurría dijo con profunda consternación siempre esperaba yo que satanás nos mandara esta plaga se dio cuenta del verdadero carácter de estos fementidos profetas y vio el peligro que amenazaba la causa de la verdad la posición del papa y del emperador no la habían sumido en la perplejidad y congoja que ahora experimentaba de entre los que profesaban ser amigos de la reforma se habían levantado sus peores enemigos las mismas verdades que le habían producido tan profundo regocijo y consuelo eran empleadas para despertar pleitos y confusión en la iglesia en la obra de la reforma lutero había sido impulsado por el espíritu de dios y llevado más allá de lo que pensara no había tenido el propósito de tomar tales resoluciones ni de efectuar cambios tan radicales había sido solamente instrumento en manos del poder infinito sin embargo temblaba a menudo por el resultado de su trabajo dijo una vez si yo supiera que mi doctrina hubiera dañado a un ser viviente por pobre y oscuro que hubiera sido lo cual es imposible pues ella es el mismo evangelio hubiera preferido mejor morir 10 veces antes que negarme a retractarme y ahora está el mismo wittenberg el verdadero centro de la reforma caía rápidamente bajo el poder del fanatismo y de los desórdenes esta terrible situación no era efecto de las enseñanzas de lutero pero no obstante por toda alemania sus enemigos se la achacaban a él con el ánimo deprimido preguntaba si a veces a sí mismo será posible que así remate la gran obra de la reforma pero cuando hubo orado fervientemente al respecto volvió la paz a su alma la obra no es mía sino tuya decía él y no consentirás que se malogre por causa de la superstición o del fanatismo el solo pensamiento de seguir apartado del conflicto en una crisis tal le era insoportable de modo que decidió volver a wittenberg no a